Pero cuando bajamos nos vamos a dar cuenta que también está el ARM EAV para que sea compatible y tarán Free Fire x86 gente. Bueno muchachos tengo que hacer este video debido a que muchos youtubers están haciendo pasar los Free Fire que actualmente están que son ARM 64 y ARM EAV como Free Fire x86. Hay Free Fire que últimamente están saliendo que están siendo muy sonados que son el Free Fire x86 de Tekashi y el Free Fire x86 de Zerol. Gente no se dejen engañar primero por ahí no se dejen engañar porque el Free Fire x86 ya no existe. El Free Fire x86 no va a salir más gente. Hay mucha gente vendiendo un supuesto Free Fire x86 que no es Free Fire x86 muchachos. Tienen que entender que ya se acabó el Free Fire x86 porque me tomo la molestia de hacer este video porque hay APKs de Free Fire que pueden modificar que son modificadas que a ustedes los pueden banear. Gente Garena nos quebró loco con esta actualización y con lo del emparejamiento en PC fue lo peor. Y bueno claro que quitó el Free Fire x86 fue como que la guinda del pastel gente fue la gota que derramó el vaso gente. Pero lo único que nos faltaría es que nos banearan la cuenta. Cuiden su cuenta gente, cuiden su cuenta. Utilicen los Free Fire que son oficiales. Yo les traje a ustedes un Free Fire ARM64 que es el de la India que actualmente sigue siendo el más optimizado. Te pueden decir este es el nuevo Free Fire x86 o este es el Free Fire más optimizado y tú lo puedes sentir mejor. Pero a los 5 días o 10 días te banean. Primero por 5 días y luego te banean permanentemente loco. Así no hayas utilizado hacks, así no hayas utilizado nada porque estaba utilizando el APK de Free Fire modificado crack. Y es verdad que la mayoría de gama baja no puede jugar ya como jugaba antes. Por ejemplo muchos de ustedes me han comentado no hay crack yo antes jugaba con 50 FPS, 45 FPS. Que eso es jugable en una PC de muy baja gama con lo que es el Free Fire x86. Y ahora ni con el ARM ni con el ARM eAV han podido jugar como lo hacían con el Free Fire x86. Yo lo sé loco. Eso ya se sale de nuestras manos, ya se sale de las manos de todos. Porque esto fue algo que hizo Garena, una decisión que tomó. Y no podemos hacer nada más. Otra cosa que quería hablarle gente es del disque truco este que está para emparejar con Mobile. No puedo decir el nombre de este truco loco pero ya todo el mundo creo que lo conoce. Esto yo lo probé en directo y como les dije ahí y como les enseñé también a todos ustedes loco. Que tenía troyanos, tenía virus, te podían robar la información. Yo tuve que formatear el PC porque se me estaba moviendo hasta solo el mago gente. No instalen estas cosas, no hagan estas cosas gente. Prevengan un baneo loco. Cuiden sus cuentas. Eso es lo único que nos queda a los de PC. Nuestra cuenta que vale tanto dinero loco. Yo le he metido muchísima plata al Free Fire a mi cuenta. Para venir a utilizar un supuesto Free Fire x86. O un supuesto truco para poder emparejar nuevamente con Mobile. Para que me baneen gente. Bueno crack te voy a enseñar a como diferenciar el Free Fire ARM 64. El ARM eAV y lo que es el Free Fire x86. Para que no te dejes engañar gente. Y de todas maneras no utilicen estas APK. Porque hay muchas APK de Free Fire modificadas. No las utilicen. Lo único que nos queda es nuestra cuenta. Lo único que nos queda es nuestra cuenta. Que vale mucho. Si le has metido mucha plata a tu cuenta. Y te banean vas a perder el dinero crack. Y el tiempo invertido. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Primero se van a descargar el APK Analyzer gente. Esto lo hago porque muchos están vendiendo un supuesto Free Fire x86. Hay gente que se está aprovechando de los que no saben absolutamente nada. Mira te vas a meter APK Analyzer. Te vas a instalar el APK. Te vas a Free Fire y punto S.O. Este es el ARM 64 que yo les traje hace bastante. El mismo que utilizo de ese entonces. No es igual que el Free Fire x86. Pero es el más optimizado. Es lo único que tenemos actualmente. Y el ARM EAV. Que es este que está por aquí. Son dos líneas para que sea compatible. Tanto con esta arquitectura. Como con esta arquitectura. Pero en ninguna parte tenemos el Free Fire x86. La línea x86. ¿Cómo sabemos cuál es un Free Fire x86? Mira. Lo vamos a intentar. Lo vamos a testear. Lo vamos a probar. Con el Free Fire anterior de la India. Nos vamos a ir para el Instagram oficial de la India. Le vamos a dar aquí. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar acá. Yo no lo hago porque ya lo tengo gente. ¿Qué van a hacer? Luego que tengan lo que es la APK. Van a desinstalar su Free Fire. En mi caso. Yo lo voy a hacer en BlueStack 5. Pero ustedes lo pueden hacer en cualquier emulador. Miren. Vamos a buscar la APK. Aquí está. Free Fire. Esta es la antigua actualización. Vuelvo y lo repito. Que sacó lo que es Free Fire x86 por India. Que era la 1.71. Bueno. Aquí está. Miren. Es un logo diferente. A ver. Aquí. APK. Analizer. Ahora. Instale Apps. Vamos a Free Fire. Y vamos .eso. Aquí como ven. Supuestamente. Es un ARM64. Pero cuando bajamos. Nos vamos a dar cuenta. Que también está el ARM eAV. Para que sea compatible. Y tarán. Free Fire x86. Gente. Esta es una actualización anterior. Una actualización anterior. No es una actualización actual. Muchos de ellos pueden simplemente modificarle el nombre. Aquí te lo venden como un Free Fire x86. Y no es así. No te dejes engañar. Y no hagas banear tu cuenta. Tampoco. Vuelvo y lo repito. Con ese supuesto truco gratis. Para poder emparejar con móvil. Bueno cracks. Hasta aquí el video de hoy. Espero que esta información. Te haya sido útil. Si fue así. No olvides dejar tu grandioso like. Y suscribirte en este momento. Activando la campanita. Obviamente. Para que YouTube te avise de todos los videos. Muchísimas gracias. Soy Ecrac97. Tu servidor. Hasta la próxima. It's all about humanity. ¡Suscríbete al canal!